... para el Rolli Zárate, atente a esta imagen con Guillermo ¡Tremendo el cruce! ¿Me está puteando? ¿Le dice el mellizo al árbitro? Mejor que lo expliquen los protagonistas ¿Qué te dijo Guillermo? Me mandó la concha a mi madre Es que vos le contestaste, ¿no? No, sí, le dije chau ¿Qué te dijo el camarada? Es un peletudo, no sé qué mierda me dijo